¿Qué tal? ¿Todo bien? Evangelizando con las chicas. Hola, estamos acá con el mate. El carácter, la mujer y la honra. Pensá en lo que Dios te habló y en las decisiones que estás tomando con Dios. Y las decisiones que estás tomando con Dios. La mujer y la honra. 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 La mujer y la honra.